Hola a todos, bienvenido de nuevo al canal de YouTube de TodoCiclismoRadio, puertos en 360 grados. Estamos en la Puliza Tarragona, la población de Querol, y vamos a subir un puertecito cortito, pero explosivo y exigente, incluido en el Retocima, que lleva el nombre de Querol, el que arriba, acabará cerca de una ribita, son casi 4 kilómetros, o una media cercana al 8, y con una rampa del 22. Da comienzo aquí, a girar a mano derecha, así que conviene subir desarrollo, y ya le damos vuelta nueva, y vamos a ver, vamos a ir subiendo coronas, como veis, el día está húmedo, el suelo también, y conviene no patinar, habrá que tirar el riñón, es menos mal que llevamos desarrollo, y poquito a poco. Ya he dicho, es un puerto muy cortito, explosivo, hoy que bonito lo que tenemos ahí delante, incluido en el Retocima, ya conocéis lo que es, tanto he hablado yo, así que todo aquel que lo esté haciendo, si lo quiera apuntar, tendrá que venir a ascenderlo, aquí se ve una especie de torreón, bonito, la verdad, ya os digo, tiene un máximo de un 22 en alguna rampa, encontraremos algún tramo de cemento, lo subí ya hace unos años, es la segunda vez que vengo. Bueno, va a haber momentos que me va a costar mantener la respiración, la respiración, la respiración no, con poder hablar, debido al esfuerzo. Acá hay pequeñas gotitas, esperemos que no ensucien en demasía lo que es el objetivo, pero, disculpad, se interfiere algo en la imagen, veamos cómo continúa subiendo, señal que te indica un máximo de un 22%, bueno, 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 bueno y bueno. así que, hay que atarse bien los machos, menos mal que llevamos desarrollo, aquí empieza la zona de cemento, momento rayado, se ve en buen estado, bueno, y bueno, aquí ya vamos con todo, mejor no guardar, y bueno, qué bonito se pone, qué interesante, madre mía, y bueno, y done Juan performing, y coatro, Bueno, 17% ha llegado a marcar lo que es el Garmin, en un momento, ermita, la vemos abajo. Yo creo que aún queda una sorpresa más. Un momento rayado, que de momento no es muy molesto. Un momento rayado. Un momento rayado. Veamos que estamos rodeados de una zona bastante frondosa. De García hasta Querol es bonita. Zona aragonense. Está relativamente cerca de la famosa estatua dedicada al gran Mazinger Z. El famoso robot de las estrellas, el famoso robot de dibujos de la década 70 y 80. Aquí tenemos una zona de descansito, que es lo que hace que el desnivel no llegue al 8, la media de estos casi 4 kilómetros. Alternado ahí cemento con el Alquitrán. Y otra vez otro tramo. Descansa. Un día gris, un grado, un poquito húmedo, no llega a llover. Chispear ocasionalmente. Ya os digo que subiendo esto frío no vais a coger. Lo contrario. Otra zona de descansito. Y otra rampa. La ventana. De acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez por encima del 10, el 13, 14%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí parece que este tramo, que vemos que pica, nos da algún descansito. Bueno, siempre es relativo lo de descansito. Descansito. Un descansito relativo porque estamos otra vez al 11. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 es una zona muy tranquila el tráfico muy muy escaso por no decir inexistente pero significa que en alguna ocasión nos crucemos con algún vehículo así que siempre hay que extremar la precaución y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este último tramo, por lo que estamos pasando, más bien rectilíneo, por encima del 10, aunque vemos que ahí delante parece que empieza a menguar un poquito lo que es el desnivel y la dureza. Gracias. 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 Llegamos a la parte final. Les digo que va de más a menos. La llevadera. Donde empieza el camino hacia la ermita de esa pista de tierra. que se puede dar por finalizada lo que es la ascensión. Ya aproximándonos al final, en esta zona más plácida de la ascensión, zona final, nos vamos a ir despidiendo de vosotros, esperando que os haya gustado esta ascensión. que os lo hayamos dado a conocer y recordar que podéis suscribiros al canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo. a darle un me gusta si así ha sido, y dejarnos algún comentario si es oportuno. lo cual muy gustosamente veremos. Me gusta que nos digáis cosas de que os parecen los puertos, los videos. Y si quieres consultar el listado de puertos que tenemos publicado, la página web de TodoCiclismoRadio, en el apartado de puertos en 360 grados, pues ahí lo puedes hacer. Y desde todo, desde todas las partes, tendremos que ir ampliando en el tiempo nuestra biblioteca de vídeos y altimetrías. Faltan metrillos para coronar. Asfalto, pues bueno, no está mal. Oye, no está perfecto, pero no tiene baches de gran consideración, aunque no se puedan esquivar. Aquí vemos el cartel donde pone, indica a Col de Montagut. Y ha sido fácil. Lo seguiremos, pues eso. 843 metros. Y coronamos ahí arriba. Está incluso la altimetría. Ya os vamos diciendo a todos, de la forma que más nos gusta, que ya conocéis, que no es otra que deseando que seáis muy felices. Así que, hasta la próxima. No, 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 no